Este individuo que ustedes están observando en este momento es Trinidad Miranda alias el pelón de playas este criminal que formó una célula de delincuentes de poca monta muy violentos que han asesinado han secuestrado han extorsionado trafican con personas porque pues es punto de entrada de muchos migrantes y ellos pues obviamente ahí se aplican para traficar con ellos con los migrantes bueno este es el individuo que fue detenido el día de hoy en el estado de Tabasco en Villahermosa y por el que sus cómplices sus gatos seguramente nada más por hacer la pantalla porque ya se han de estar en este momento jugando en un volado quién se queda a cargo de la banda de criminales pues salieron a las calles robaron coches los incendiaron y provocaron un caos sumiendo a la gente pues en un miedo imagínense el día de hoy con qué tranquilidad podrían salir a festejar después de lo que ocurrió en la madrugada es complicado no pero bueno el caso es que estos provocan todo esto porque detuvieron al individuo y colocaron ahí narcomantas donde amenazaban a pues a al propio jefe de plaza del cártel del gobierno adán augusto pero este individuo fue detenido porque hace unos meses amenazó directamente a audomaro martínez se acuerdan ustedes de audomaro bueno él es un general retirado que estuvo al frente del cisén cuando desaparece del cisén lópez obrador forma forma algo que se llama centro nacional de inteligencia el cni y audomaro martínez es el que está al frente de este organismo dice aquí por ejemplo que opera con un presupuesto dos veces mayor que el que se le otorgaba al cisén dos mil seiscientos millones de pesos en el presupuesto dos mil veinte vamos si es por seguridad nacional está bien pero sabemos que en realidad todo ese dinero se va al caño de la corrupción el caso es que este individuo fue amenazado por el pelón de playas por trinidad miranda esta nota que les muestro es de la silla rota del primero de julio de 2019 después un día después de lo que ocurrió en tabasco donde este grupo de criminales del se hacen llamar cártel insisto no lo son pero bueno este grupo de criminales de de playas de rosario donde el jefe era el pelón de playas provocó lo mismo bloqueó una carretera robó vehículos los incendió y todo para mandarle un mensaje a audomaro miren quién es el pelón de playas que amenazó a la guardia nacional a este personaje se le vincula con la violencia en la entidad y en la comisión de delitos de alto impacto como el secuestro extorsiones y homicidios son unos angelitos miren la imagen no se acuerdan de esto yo aquí subimos un vídeo de este bloqueo de de la carretera donde quemaron vehículos en protesta porque llegaba la guardia militar el 30 de junio dio inicio la el operativo de la guardia militar de lópez obrador en villermosa y a estos delincuentes pues no les gustó continuamos esta mañana la carretera villermosa teapa a la altura de majagua fue bloqueada en ambos carriles por cuatro vehículos que fueron incendiados el presunto responsable el pelón de playas del rosario se sabe tengo ahí yo una duda perdón algún paréntesis a ver si me aclaran es que en algunos medios le dicen playas del rosario y en otros le dicen playas de rosario pero bueno vamos a tomar del rosario se sabe que los vehículos fueron incendiados por hombres armados como una es una protesta ante la llegada de la guardia nacional a tabasco el mensaje que el pelón de playas mandó a la guardia nacional es claro se alinean o los alineamos pues miren cómo quedó alineado véanlo bien está bien alineado el pelón de playas bien alineado muy bien alineado la guardia militar empezó a operar en tabasco este domingo 30 de junio y llegó por orden del peje el pelón del de playas del rosario es ya un personaje conocido en la región debido a que está al frente de un grupo criminal otra imagen de lo que ocurrió este 30 de junio no ahí están los vehículos qué miedo no imagínense de repente llegas a esta curva y te topas con coches quemándose qué miedo ni cómo hacerle no una carretera de doble sentido qué haces si tengo no sé qué haces si te encuentras algo así te frenas obvio no no pasas pero qué haces te das vuelta y te vas qué qué difícil bueno continuamos en marzo pasado esto es lo importante porque aquí es donde surge la amenaza a audomaro en marzo pasado se desató una balacera en playas del rosario donde un policía terminó herido de gravedad por una bala y dos más golpeados además de tres delincuentes detenidos esta balacera se desató porque un grupo de sicarios iban por el pelón de playas quien logró escapar desde el año pasado a través de mantas colocadas en distintos puntos de villahermosa y de un vídeo subido a la red de youtube un presunto grupo armado responsabilizó de asesinatos secuestros y extorsiones en tabasco a un funcionario y a un delincuente el pelón a quien vendrían a buscar a progreso en yucatán de acuerdo con proceso en noviembre de 2018 al menos 15 mantas fueron halladas en puentes y edificios de la capital tabasqueña el mensaje estaba dirigido al general audomaro martínez zapata a este individuo no muy cercano a lópez obrador mucho muy cercano este es de los que asesoraron a lópez para que se se pudiera escoger como jefe de sicarios de la sedena al hoy chencho no al hoy jefe chencho sandoval si verdad si cresencio sandoval bueno vamos por ti fue la amenaza en el mensaje al militar en retiro le piden que investigue al teniente irving de jesús jiménez a quien acusan de secuestros extorsiones y asesinatos en esa entidad además lo señalan como responsable directo de la ejecución del periodista juan carlos huerta y de la mayoría de secuestros y ejecuciones en todo el estado junto con el pelón de playas del rosario que fuerte no fuerte fuerte vean nada más bueno y aquí está una manta pero a ver cuántos salen vivos dicen a finales del año pasado se difundió el vídeo en el que aparecen hombres encapuchados y armados uno de ellos leyó una declaración en la que pide a lópez obrador y a augusto lópez adán augusto lópez investigar a jiménez al igual que en las mantas los responsabilizan junto con el pelón de la delincuencia en la entidad en julio de 2018 se difundió otra grabación en la que de manera similar hombres encapuchados y armados culpaban de la violencia en tabasco al pelón de playas de rosario entonces dijeron que los integrantes del grupo eran empresarios y comerciantes de ese estado hartos de la violencia durante el mensaje aseguraron conocer al responsable de secuestros y homicidios de comunicadores entre ellos el de juan carlos huerta en esa ocasión los encapuchados pidieron investigar a fondo al fiscal antisecuestro jesús manuel carrasco chacón lo señalaron por facilitar los medios para delinquir en todo el estado a el pelón dadas las similitudes en los mensajes se cree que ambos vídeos podrían ser obra del mismo grupo bueno pues ante esta convulsión que que se vive en tabasco esto que insisto no pueden acostumbrarse a ver esto como normal ya sabemos no no los coches quemados las calles bloqueadas no son normales la norma lo lo regular es que las calles estén libres las carreteras esto es excepcional pues está dejando de serlo en méxico es algo común y por lo tanto debemos no perder cuando menos la visión de lo que está pasando es muy grave no lo normalicen es muy grave pues allá está detenido este criminal yo creo que se sentía panchovilla o no sé qué detenido a ver si no lo dejan salir algo que me queda me quedo pensando miren seguramente y porque así es méxico si este individuo y su banda de delincuentes no hubiesen amenazado a audomaro martínez seguirían libres saben por qué se movieron tan rápido para capturarlo porque se trata de audomaro martínez si estos individuos seguramente lo hicieron amenazaron familias amenazaron a juan pueblo muchas veces si juan pueblo fue a denunciar le dijeron si no más que andamos ocupados porque así es hoy está detenido por eso por amenazar a audomaro y por también amenazar a la guardia militar después de su llegada el 30 de junio al estado de tabasco esto es más o menos lo que ocurrió esto es más o menos lo que pasó esta madrugada en villahermosa y pues bueno lo interesante lo bueno es que está detenido lo malo es que seguramente ya alguien tomó el cargo no el mando y la célula mientras no sea desmantelada completamente pues va a seguir cometiendo delitos a ver qué sucede estos días sólo pues nada que la gente de villahermosa se cuide porque andan sueltos los perros todavía y eso es muy peligroso saludos a todos no 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 Gracias por ver el video.